El Chetty Muchos hombres la desean Tantas mujeres que la odian Entre todos se pasea Porque sabe que siempre es la misma historia Las gatas mirándola mal Los títeres revueltos la invitando a bailar La realidad es que para ella todo esto es normal Cautarse pa' después pichar Fichu, fichu, leo Mucho dinero y botelleo Porque siempre que la veo Es algo normal Con las amigas del faranduleo Fichu, fichu, leo Gastándose la fonda en el peliculeo Mucho botelleo, ma Porque siempre que la veo Con las amigas del faranduleo Dímelo mami Pa' donde vas con tanto punani Te mereces par de premios Suben todo de un trami De San Juan a Medellín De Medellín a Miami La Internacional Secret Gwen Stefani Ojos como Jessica Alba Se pone de espalda La puedes confundir con Kim Karda Mata a la compi Emma o lo enfalda Ella es como diamante Las demás son esmeralda Se acercan desconocidos Todos ofrecen tragos y conversación Y ninguno han conseguido Ni tan siquiera una contestación Se mueren por tenerla cerca Y la sofocan con tanta atención No permite que se divierta Ella solo tiene una intención Fichu, fichu, leo Mucho dinero y botelleo Porque siempre que la veo Con las amigas del faranduleo Con las amigas del faranduleo Fichu, fichu, leo Que así no se la funda en el peliculeo Mucho botelleo Porque siempre que la veo Con las amigas del faranduleo Con las amigas del faranduleo La conocen cantantes, la conocen los narcos A pisar unos B&D desde South Beach a los Santos No visita moteles, solo va al Ritz corto Tirándose los selfies en el Roll Roll Phantom Siempre en la discoteca, no creen el amor Llena un amigo del ambiente que es diseñador Alterita Fett y fragancia Michael Curry No se pone ningún traje si no es Christian Dior Y así se acercan desconocidos Ofrecen tragos y conversaciones Y ninguno han conseguido Ni tan siquiera una contestación Se mueren por tenerla cerca Y la sofocan con tanta atención No permiten que se divierta Ella solo tiene una intención Fichu fichuleo Mucho dinero y botelleo Porque siempre que la veo Porque es algo normal Con las amigas del faranduleo Fichu fichuleo Gastemos en la funda en el peliculeo Mucho botelleo Porque siempre que la veo Con las amigas del faranduleo Sendo un gay Paroleo Sendo un gay Es que tiene para la music Sendo un gay Paroleo Sendo un gay Es que tiene para la music Eva Yo sé que es lo tuyo Ajá El alto mantenimiento Inclusión J La bautajera La botella La promotín El mundo pendiente a ella El jetty Ya son el super La versatilidad Y el contenido Dímelo Rocco El primer draft pick De la fama All Star Muchos hombres la desean Tantas mujeres que la odian Entre todos se pasea Porque sabe que siempre es la misma historia Las gatas mirándola mal Los títeres revueltos la invitan a bailar La realidad es que para ella todo esto es normal Bautarse pa' después pichar Fichu fichureo